Ven y compra este Toyota RAV4 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Advertencia de abandono de carril. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Cámara de marcha atrás. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Desempañador trasero. Reproductor de CD. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Televisión automática. ¿Qué es como aparecieron? Unión miestros sonrisa. Red de laivenza axón. ¿Tú? Oh mi siblings. ¿Sang? лы de Promplejo. ¿A Tierras o sea? 2 minutos concesionar. Ponía paraники en las cuatro ruedas. ¿Comando econó Open trimaps qué harina centres de Gracias por ver el video.